¿Qué tal vecinos? ¿Cómo están? Por acá Matías Leiva del canal Winsomos Todos. Los saludo cordialmente a cada uno de ustedes. Hoy en un nuevo reporte de Winsseguro en este día jueves 17 de octubre vamos a comentar sobre los últimos hechos que han ocurrido en nuestra comuna informados por la seguridad ciudadana de lo que es Winsseguro. Vamos con el primer reporte donde manda ubicación al camino de la estación en camino sector del Arpa, donde a las 9 de la mañana con 20 minutos del día de ayer fueron Winsseguro personal de seguridad a verificar una colisión entre un camión y un vehículo menor. Una vez en el lugar de los hechos se entrevistan con ambos conductores los cuales tuvieron esta colisión entre las calles ya mencionadas donde se encontraban ya en conocimiento de lo ocurrido. Al verificar Winsseguro los hechos se percataron de solamente daños al vehículo menor y ambos conductores llegan a un mutuo acuerdo respectivo ya que estos mantenían los seguros correspondientes de ambos vehículos y no pasó a mayores. Vamos con el segundo reporte, esto pasó en el centro de nuestra comuna a las 12 con 15 minutos del día de ayer donde el Ministerio de Transporte conjunto con la oficina de la Dirección de Tránsito dieron paso a una nueva fiscalización en lo que es los temas vehiculares y también los conductores que transitan a diario en nuestra comuna. Todo esto con la función sobre la seguridad y las condiciones técnicas de los vehículos como también lo que es la licencia de conducir y la documentación al día. En base a los datos, esto arrojó 72 fiscalizaciones vehiculares en los cuales 12 fueron infracciones y 3 vehículos fueron retirados de circulación la jornada del día de ayer donde fue esta fiscalización por parte del Ministerio de Transporte y el Departamento de Tránsito. Al tercer y último reporte, esto ocurrió en uno de los domicilios de nuestra comuna de 19 horas con 30 minutos donde una vecina señala que un perro hace una semana que estaba fuera del domicilio y esta persona está a dar paso a realizar una denuncia. Todo esto tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. Esta mascota se encuentra 7 días fuera de su domicilio siendo que esta mascota debería estar en el interior y luego cuando llega WinSeguro al lugar se percatan de que hay otra mascota en el interior del domicilio. No hay moradores, se realiza el llamado por parte de WinSeguro se toca el timbre, se llaman a los vecinos quienes deberían estar ahí en su domicilio. Ante ello la vecina señala que se hará cargo del perro mientras se hagan presentes lo que son los moradores, son los propietarios de este domicilio y de no encontrar alguna respuesta de las personas quienes habitan ahí esta persona va a dar paso a lo que es una denuncia correspondiente por tenencia responsable de mascotas. Varios casos han ocurrido también en nuestra comuna en base a lo que es la tenencia responsable de mascotas donde no están los cuidados correspondientes para estos animales que tienen las familias de nuestra comuna de WinSeguro. Ahí estaban las informaciones que realiza WinSeguro la seguridad ciudadana 24-7 al servicio de la comunidad. Recuerda que si tienes alguna emergencia o quieres informar sobre algún hecho informarlo al número de WinSeguro el 1426.